Mano derecha, Violet. Mano derecha, Violet. Mano derecha, Violet. Niños, temo que debo notificarles un evento muy desafortunado. Lamento mucho decirles que sus padres murieron en un incendio donde su casa se quemó. Todo esto no es normal. Vamos, vamos, vamos. Mira lo que le hice a tu linda casa. Hasta que llegaste. Jefe. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. Hay un problema. Ahora no. Mire arriba. Hola. Y así concluye la obra. No, aguarden. No fue una obra. El Conde Olaf iba a matar a Soto si no firmaba el acta. ¡Volta días! No, no tienen que escucharme. Se casó conmigo para tener acceso a la fortuna Baudelaire. Bueno, esa parte es bastante cierta. Violet y yo somos una pareja felizmente casada porque aquí... Nos desposaron en una ceremonia oficial con votos legales y oficiales frente a una juez facultada de la paz. Oh, por Dios, ¿cómo hice esto? Lo siento, yo no lo sabía. Lo primero a resolver... Poner a los otros bacteriados en adopción. ¡Y uno separados! Uno en cada reino de la tierra. Estos niños son los entrometidos cuando están juntos. ¡Señor Pooh! ¡Es un despreciable Trohan! ¡Arréstenlo! ¿Pero por qué? ¡Por ser un codicioso monstruo! ¡Vámonos! ¿Por ser un monstruo? ¿Yo soy el monstruo? Tú eres el monstruo. Vamos. Vamos. Estos niños trataron de decírtelo, pero no escuchaste. No, nadie jamás escucha a nuestros niños. Creen que son los niños. Vamos. Ustedes son cómplices. Este certificado dice aquí que ya poseo la fortuna. ¡Ahora! Vamos. ¡Y no hay nada que puedan hacer al respecto! ¿Qué opinas? ¿Muy diabólico? ¡Dame réplica! Oye, el matrimonio no es un juego. Y por cierto, eres un terrible actor. No, no. No perdamos la cabeza. Si me hacen algo a mí, estarán rebajándose a mi nivel. Por no mencionar, quedarían un pésimo ejemplo a los niños. ¡Culpable! Me complace decir que el conde Olav fue arrestado por sus crímenes, tantos que no alcanzaría a mencionarlos. Y antes de cumplir cadena perpetua, el juez decretó que a Olav se le hiciera sufrir todo lo que había hecho pasar a los niños. ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Lárguense de aquí! ¡Para aquí a los racarios! ¡Uno! ¡Para! ¡No! 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 Baudelaire habían triunfado, expresión que aquí significa desenmascarar a un incendiario cruel y sin talento y resolver el misterio del incendio Baudelaire. Ojalá que la justicia también hubiera triunfado. El conde Olaf desapareció cuando un jurado de sus camaradas revocó su sentencia. En cuanto a los Baudelaire, no sabían lo que les esperaba, pero algo sí sabían al subir de nuevo al auto del señor Poe, que seguirían su camino. No se preocupen. Las autoridades encontrarán muy pronto al conde Olaf, les aseguro. No tendrán que volver a tratar con ese terrible hombre. Pero antes de partir, podríamos hacer una última parada. No tendrán que volver a la mañana. No tendrán que volver a la mañana. No tendrán que volver a la mañana. Si no tendrán que volver a la mañana, deberíamos hacer una segunda parte. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Violet, Klaus y Sonny Para nosotros Ve los sellos postales Estuvo en Inglaterra Roma, Kenia, Islandia Estos otros no sé ni de dónde son ¿Quién le escribió? Señor y señora Baudelaire Mamá y papá Es la carta La carta perdida Queridos hijos Desde el primer día los extrañamos mucho Ciertos eventos nos obligaron a extender el viaje Un día, cuando crezcan Sabrán de los buenos amigos que hicimos Y peligros enfrentados A veces el mundo parece un lugar hostil y siniestro Pero créanos que en él hay más bondad que maldad Lo que tienen que hacer es buscar Y lo que pareciera ser una serie de eventos desafortunados Podría ser el principio de un viaje Esperamos poder abrazarlos pronto, queridos Pero si la carta llegará antes que nosotros Sepan que los queremos Nos enorgullece saber que pase lo que pase en la vida Ustedes tres se cuidarán entre sí Con cariño, con valor y abnegación Igual que siempre No olviden algo, queridos Y sépanlo bien Que estemos o no Mientras ustedes estén unidos Tienen una familia y un hogar Los aman sus padres Pasar la antorcha es un rito de entrega Que puede asumir muchas formas Las vacaciones Día Día Que puede asumir muchas возможность Danos Lcks La mejor Cuando Quatro Éxito Matched P Cuatro Cr � Me